Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También liderazgo en el tema de energía y petróleo. Por eso está con nosotros el ingeniero Héctor Perozo, experto en esta materia. Con experiencia nacional e internacional. Hoy vamos a conversar con Héctor Perozo sobre la gasolina. ¿Qué información tienes para nosotros hoy, Héctor? Gracias por la invitación, Rafael. Fíjate, vamos a hablar sobre el precio de gasolina en nivel internacional y cuánto cuesta producir. Mucha de la gente pregunta por las redes cuánto cuesta producir un litro de gasolina. Porque, bueno, evidentemente en muchos países es muy diferente, pero mucho se debe al impuesto que tiene cada país para este rubro. Fíjate, el precio de la gasolina a nivel mundial, promedio, es de un dólar cero dos. O sea, un poquitico más de un dólar. ¿Eso es el galón? No, no, vamos a hablar del litro. Ah, del litro. El pocos países que trabajan con galón son los países de la Commonwealth y Estados Unidos, pero a nivel mundial se trabaja con litro. Entonces el litro cuesta en el mundo promedio un dólar, un poquito más de un dólar. Hay países que lo tienen muy caro, como es el caso de Noruega, que extrañamente es un país petrolero, pero evidentemente por los impuestos, cuesta casi dos dólares, cuesta uno noventa. Y Hong Kong. ¿Y en Venezuela cuesta? Y en Venezuela cuesta 0.001 dólar. Si sacamos el dólar, si sacamos el dólar a 700. El innombrable, por supuesto, no lo vamos a nombrar aquí tampoco. Ok. Entonces fíjate todo el abanico que hay de precios en el mundo con respecto al precio de la gasolina. En América Latina, los países árabes lo tienen realmente bastante barato porque lo tienen prácticamente a su precio de producción. Entre los países de América Latina, los países que tienen los precios más bajos es Ecuador, que lo tiene a 0.24, y Colombia en 0.73 dólares. Estados Unidos es un caso extraño porque los países desarrollados tienen un precio alto porque cobran mucho impuesto. Estados Unidos es un caso extraño. Tiene un precio relativamente bajo, 0.67 dólares el litro. Lo que pasa es que cuando usted va y usted dice, bueno, pero aquello queda dos y pico. El galón, papá, el galón. No es el litro. Canadá también lo tiene un poquito costoso. Argentina también 1.21 dólares. Brasil también 1.21. España 1.32. Por cierto, México, el gasolinazo. Para que tú veas, México es un país que lo tenía relativamente barato. Lo tenía alrededor de 0.5 dólares y subió a 0.88 dólares el barril. Y eso produjo, tú sabes, todas las protestas sociales que hubo semanas atrás. El impacto del precio petrolero es inmediato, además, sobre la población porque nos movilizamos en el mundo occidental en automóviles. Sí, pero tú sales al mercado, Rafael, y tú dices, bueno, yo compré un litro de leche anteayer y me costó 2.200 bolívares el litro. Pero entonces pago una gasolina de un bolívar. Entonces es algo como que, bueno... Claro, pero eso también tiene una incidencia en los costos de los demás bienes y servicios. Entonces, claro, tiene un efecto multiplicador y es muy sensible. Cualquier aumento en el precio de la gasolina en cualquier lugar del mundo tiene un impacto inmediato en los consumidores. Pero entonces, ¿cuánto cuesta un litro de gasolina? Fíjate, para tú producir un litro de gasolina requieres 2.2 litros de petróleo. O sea, de 2.2 litros de petróleo, evidentemente tú tienes que sacar algo residual, etcétera, esto, lo otro, pasarlo por un proceso de refinación, por supuesto, y tienes entonces un litro de gasolina. O sea, y aparte de eso, el costo que te produce, el costo de la parte de refinación, los aditivos, todo ese tipo de cuestiones que tú tienes que utilizar para la gasolina. Si yo llevo el precio de petróleo y lo llevo entonces a cuánto me cuesta un litro de gasolina, estamos hablando de que 2.2 litros de petróleo, perdón, 2.2 litros de petróleo que producen un litro de gasolina, me cuestan aproximadamente unos 0.21 litros, 0.21 dólares, más el costo que llega por parte de refinación, esto llega entonces a 0.35 dólares. En resumen, un litro de gasolina en Venezuela, tomando el costo de producción del petróleo, de un barril de petróleo en 15 dólares, que es más o menos lo que está costando actualmente, que por cierto es bastante alto, nosotros podríamos bajar bastante ese costo de producción, nos costaría entonces 0.35 dólares. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros tuviéramos un dólar a 700, porque vamos a trabajar con el dólar a 700, nos costara un litro de gasolina 245 dólares. Imagínate el costo social, la revuelta social que existiría en Venezuela, solamente para que Pedesa no pierda. Ahora, fíjate Héctor, si nosotros utilizáramos un modelo econométrico para decir, vamos a estabilizar los precios de todos los productos, insumos y servicios de Venezuela, colocando esos precios a nivel internacional, incluyendo los sueldos, entonces podríamos pensar en ajustar el precio de la gasolina, pero mientras tengamos ese desbalance entre la moneda nacional y las divisas de cualquier lugar del mundo, unido a costos de producción como el del petróleo, que son costos internacionales, siempre vamos a tener ese gap. Va a ser muy difícil que nosotros podamos colocar el precio real. Equipararnos mientras no equiparemos al resto de la economía nacional. Por eso muchos economistas hablan de la dolarización de la economía, que sería una de las vías también traumáticas de resolver este tipo de problemas. Mientras tanto va a haber siempre ese gap, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que podamos resolver. Excelente. Bueno, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.